Nuestro jurado llegó y nuestra orquesta de Canal 11 Sigue brillante con su programa ¿Cuánto vale el show? Aplausos para nuestro público y nuestros auspiciadores también Decíamos que Ana Sin... Al dolor le pone fin Eso bien dicho dice Ana Sin... Al dolor le pone fin Al dolor le pone fin Sería Chile de nuestro programa ¿Cuánto vale el show? ¿Cómo te llamas? Jimmy Jimmy siéntate por favor Porque estamos también junto a Lucchetti Sonríe, sonríe Su familia merece lo mejor de ustedes Todo el sabor y calidad de Lucchetti La pasta de mamá para que sonría, sonría Sonría, sonría mamá ¿Sabes? Yo me he dado cuenta En todas las fiestas importantes En todos los lugares En toda manifestación, recepción, donde haya un Cotele Se impone una rica y deliciosa y suave galleta Sal Click La primera galleta salada verdaderamente fina Este, la tercera semana, la próxima semana ya estaremos en una semana de fin de mes ¿Qué es lo que vamos a regalar al ganador de fin de mes? ¿Por acá? No escuché por acá, señorita Póngase de pie por favor ¿Cómo se llama usted? ¿Qué es lo que vamos a regalar? Una automóvil Lada Una automóvil Lada Un regalo de bronzería Chile Canal 11 de televisión Su programa ¿Cuánto vale el show? Para usted, gracias Un Lada Vean el Lada, qué lindo es Este modelo de Lada es el que vamos a regalar Es, eh, ve, mire Moderno, cero kilómetro, lujosísimo ¡Ah, qué lindo! Miren, miren, miren ese interior, miren ese exterior Esas luces Por favor Miren, miren las puertas que tiene este lado ¡Ah, fantástico! Un aplauso para Lada El modelo 2105 es el regalo Estamos muy regalones ¿Quieren ganarse una pepita de oro usted del público? Primero que levante la mano y que sepa la respuesta Cuidado con carrilarse porque aquí está el jefe, don Enrique Ya, don Enrique, a ver Vamos a hacer unas preguntas Conteste la persona sin ayuda ¿Ya? ¿Cóntale? Rita de oro es la historia de una niñita en el Santiago Antiguo Loca por el cine, allá por los años 1950 Pregunta ¿Quiénes trabajaban en la película? El hombre y la mujer Los actores fundamentales que trabajaban en la película El puente de Waterloo El puente de Waterloo ¿Al agua? ¿Nadie sabe? Al agua Al agua, nadie sabe Quedó la tendalada Quedó la tendalada Vamos a otra más fácil Otra más fácil Películas de la época Ya ¿Quién trabajaba en Casa Blanca? Casa Blanca Casa Blanca Pero son... Ahí el señor levantó la mano, parece que ya tenemos pepita de oro Que se adjudica el caballero que se llama... Sergio Segura Don Sergio El varón es... Cumple Bogart Si no me equivoco, la dama no recuerdo el nombre de ella Era... A la mitad A la mitad ¿Alguien lo puede ayudar? ¿Alguien? La dama ¿Quién era la dama? ¿Les puede dar una pista, una ayudita a Don Enrique de la dama? Ella en la película se llamaba Ilse Ilse Y él se llamaba Rick Hansboga Ella se llamaba Ilse ¿Y qué es que dice? La canción... A ver, dígame la canción de Casa Blanca ¿La canción de Casa Blanca? ¿Alguien sabe la canción de Casa Blanca? No, no la sabemos Enrique Bueno, le vamos a dar la pepita de oro Ya Era Ingrid Bergman Ingrid Bergman La canción según pasan los años Según pasan los años Ahí le entregan el libro entonces Esa es Ya Bueno Estamos aprendiendo, estamos conociendo Y estamos recibiendo también El nombre de lo ganador Gracias Marielita Ustedes también, el público que quiera participar en nuestro programa Para que nos acompañen a preguntar En dos horarios Por Canal 11 de Televisión De la Universidad de Chile ¿Cuánto vale el show? ¡Vamos! En solo dos minutos Tan solo dos minutos ¿Cuánto vale el show? 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 y